qué tal amigos de enfoques cancún pues ahora nos encontramos en la carrera del poli venimos a correrla aquí por fuera a tomar fotografías y de verdad que qué bonita carrera ya tenía mucho tiempo que yo quería hacer esta ruta por fuera y disfrutar a todos los corredores y hemos venido tomando fotos a contra flujo de toda la banda correlona y ya saben las fotos van a estar en www.enfoquescancún.com en nuestro facebook de enfoques cancún y también como no en nuestro facebook personal que nos pueden encontrar como Héctor Beristain esperemos que les gusten las fotos de esta edición la verdad ha sido una carrera bonita disfrutarla con calma tomándole fotos a toda la banda espero les guste aquí tenemos a un grande de los organizadores como ha visto la carrera como es súper bien vamos con todo no es como dice la logística como visto todos yo creo que la logística está muy bien se agradece el apoyo de todos los participantes vuelvan el año que entra con nosotros aquí estamos dándole y acuérdense todos los resultados y en la página de www.enfoquescancún.com vámonos con todo